Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos. Si pudiera definir cuál es la sensación más grande que existe durante esta temporada, con mucha pena te diría que es la nostalgia. Más que el amor, más que la alegría. Segunda, yo creo que es la ansiedad o el estrés, porque la gente anda muy acelerada, muy estresada, en lugar de que verdaderamente aplicáramos lo que es el espíritu navideño. Ya te diste cuenta, primero el tráfico está más fuerte que nunca durante esta temporada, así de por sí, es un despapalle el tráfico en muchas de nuestras ciudades. Ahora imagínate donde la gente sale a sus compras, a visitar a personas que normalmente ni las pelan todo el año. ¿En qué momento caemos en todo esto? Por favor, quédate con nosotros. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Te aseguro que el tema del día de hoy, muy ad hoc para las personas que están en la nostalgia de cómo poder recuperar el amor perdido que estoy sintiendo durante esta temporada. Y no nada más estoy hablando por la ruptura amorosa. Fíjate de qué trata el tema del día de hoy. No, el amor perdido, o sea, no somos la misma pareja que éramos hace años. Y en esta temporada, acá la más. Empezamos a ver cómo nos hemos distanciado emocionalmente. Antes éramos más unidos, platicábamos más, ahora como que cada quien en su mundo. Y ahora con la era del celular, oye, imagínate. Oye, el amor perdido de lo rápido que crecen nuestros hijos, quienes ya lo vivimos. Oye, así entra la nostalgia. De repente, oye, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y, uy, qué maravilla. Ya poníamos el árbol juntos. Ahora, pues, mis hijos tienen sus actividades. Yo tengo las mías, mi esposa también. De repente, mi esposa adelantó al pino y luego le pongo unas esferas. Y luego llegó mi hija, le puso mi hijito después. Pero ya juntos los cuatro fue muy complicado este año. Y te prometo que me llegó la nostalgia. Cuando nos juntábamos, yo ponía música navideña. Ponía canciones de Tatiana. Y poníamos a cantarnos todas las canciones de Navidad de Tatiana. Y me la pasaba toda, la verdad. Y empezó la nostalgia. A ver, ¿cómo poder reaccionar ante esta situación? La nostalgia a quienes ya perdimos a mamá o a papá. Y que siempre nos acordamos más en la Navidad. Por más que quiera, no lo puedes evitar. ¿Hay alguna manera de poder recuperar ese amor perdido en una relación? Cuando, pues, la muerte no está, no es uno de los factores, sino que las personas viven. Ahora, en esta temporada también se carga más si hubo una ruptura amorosa. Reciente. Y el que ya habías programado vivir la Navidad acompañado de. Y esa persona no está. ¿Por qué? Porque ya eran muchas broncas. Porque dijimos, ahí te ves. Porque ya fueron muchos tus celos. Y empiezas, ¿en qué momento fui tan bruto? ¿En qué momento fuiste tan bruta? Y demás. De eso vamos a hablar el día de hoy. Te entra la nostalgia en esta temporada. Por favor, quédate con... A lo mejor tu hijo anda así, hombre. Tu hija anda muy chipi. Te va a servir mucho escuchar el tema del día de hoy. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Iniciamos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Una situación que puede ocasionar mucha desilusión en esta temporada es las personas que están esperando un anillito de compromiso durante... Mira la risa que le da Joel. Espérame. Si hay gente que está esperando o mínimo que se te declaren o dos, pues el anillito ya llevó mucho tiempo, pues me sorprenderá esta Navidad. Me acordé de Ivonne Montes, mi asistente tan linda de oficina, que esa Navidad no la anillaron del verbo anillo en el dedo. Y ella andaba medio agüites, pero ya está felizmente casada. No fue esa temporada, pero fue después. Hay señales de que la persona quiere algo contigo, pues eso es lo que más te debe de interesar, no que te anillen del verbo, ya sabes cuál. Llevas ya buen tiempo. Tú analiza estas tres señales. ¿Te involucra en planes con su familia? ¿O su familia es totalmente independiente de la relación que lleva contigo? Es más, hasta sientes que te esconde. No conoces ni a la hermana, a la mamá. Bueno, si la familia vive y está en un lugar accesible a ti. Si no, no la conozco, pero porque vive en Colombia, pues qué querías, mi reina, que la lleve, que la traiga a la familia para conocerla, pues tampoco te la bañes. Esa para mí creo que es el signo más importante. Y la otra vez vacila diciendo, tu suegra te manda a saludar, que es como yo le hacía con mi esposa en aquel tiempo a mi novia. Dos, habla de planes a corto plazo, pero a largo plazo contigo. Ha tocado temas delicados, como a mí me gustaría que tuviéramos, ya está hablando de algo serio, joven, tuviéramos dos hijos. Pero el susto es cuando tú no tienes planes con ella, o él te está diciendo planes, tú digo, espérate, yo nomás la paso muy a gusto con el peladito, porque hay una, tú sabes a quién me refiero, de una mujer que tú y yo conocemos, que dice, me divierto mucho. Es más, gozo mucho, pero no quiero nada a largo plazo. No, 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 es bueno para la pasión, pero no para otra cosa. Oye, pero ¿por qué no le dices? No, no, el que él haga sus planes, pero yo no lo tengo en planes de matrimonio. Y él ya está hablando de hijos y está hablando de dónde vamos a vivir. Bueno, hay planes contigo a corto y a largo plazo. Y la tercera, explica detalladamente lo que para ella o para él sería una traición. Eso habla de que quiere algo serio contigo. No es de que tengas celos, no. Para mí traición sería esto y yo quiero que sepas que no te voy a traicionar nunca. Ya son frases, son palabras mayores. Está hablando de que quiere algo a largo plazo contigo. Lo peor es cuando te haces ilusiones. Exactamente, cuando idealizas así la ilusión, sí, como lo menciona usted, doctor. Yo lo voy a compartir a la gente que nos escucha aquí en El Placer de Vivir. Los niños tan inocentes, me encanta este niño, que fue a una tienda acompañando a su mamá a una de las tiendas de maquillaje en Georgia, en Estados Unidos. Mientras la mamá estaba haciendo las compras en esta tienda, que es una de las grandes, que venden muchos maquillajes. Ya sabe, doctor, que, bueno, me ha tocado acompañar amigas a estas tiendas y que, bueno, tienen en exhibición las muestras de maquillaje, que son una barra llena de colores, que yo creo que el niño debe haber pensado que son como acuarelas. Entonces, bueno, ahí las mujeres se pueden hacer sus muestras, las pruebas de maquillaje, en fin. Pero la mamá descuidó al niño a este pequeño y lo que él ocasionó es destruir todas las pinturitas que estaban en el exhibidor. Bueno, menciono pinturitas porque los daños ocasionados de esto que hizo el pequeño fue de $1,300 dólares en la tienda de maquillaje donde la mamá estaba haciendo sus compras. Se ve en las cámaras de seguridad donde el niño está ahí picándole y haciendo y deshaciendo en las pinturitas. Deshizo todo. ¿Y la mamá? De compras ahí en la tienda. Pero no veía, no se dio cuenta. No vi nada, no supe nada. Y el chistecito, $1,300 dólares. $1,300 dólares y la señora ni en cuenta. Ni en cuenta. Así o más. Ni los empleados también brutos que nos hemos conseguido en cuenta. Oye, pero una cosa es que lleves a tu hijito, oye, pues si lo llevas, tenga mucho cuidadito. Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí hay mamás muy así, ¿eh? De veras que no. Sí, claro que descuidan. Vamos a dónde. Antes de irnos a la pausa. Eso de recuperar el amor, perder una relación. Déjame recordarte algo muy importante. Hay amigos que al paso del tiempo los dejamos de ver. Y qué bonito se siente que cuando les hablamos, los vemos, nos sentimos como si nos hubiéramos visto ayer, antier, hace un mes. Amigos para siempre. Pero hay amigos que los dejamos de ver, los buscamos y son puros reclamos. Y de veras. La reunión la haces con el afán de recordar, de mira, no, son reclamos tras reclamos. Sí, hombre, lo que pasa es que te subieron los humos desde nada, ya sabes que tú, acá con los terrenales y te salen con una sarta de mafufadas. Si lo que quieres es, a lo mejor no hacer la amistad como era antes, pero mínimo demostrarte que significan mucho para mí. No te hagas el ofendido ni el herido, en esta temporada no se vale, de veras. Y menos con tus hijos, señora linda. Vaya, hasta que vinieron a ver a su madre aquí abandonada. Ya sé que soy un estorbo. Ya sígale, señora linda, con ese victimismo. Y de nada sirve porque lo único que hace es bajar su autoestima, su amor propio. Y el victimismo comprobado que se hace adictivo. Ahora se va a estar haciendo la víctima por todo y de todo. De eso sigo platicando con ustedes después de esta pausa. Ahorita volvemos. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano. Como medicina preventiva, lo que sí podríamos hacer para evitar que no caigamos en eso de tener que recuperar un amor perdido, un afecto, en la amistad ni se diga. Te voy a dar dos, tres recomendaciones muy simples y una de pilón. Mira, es bueno evitar en esta temporada y siempre, para no entrar en esta nostalgia de la que estamos hablando. Y que en un momento más, Cristina Kennington va a hablar un poco más sobre el tema, que es psicoterapeuta. Por favor, no descuides a la gente que verdaderamente amas. Y es muy fácil descuidarla. Deja tú quienes viajamos mucho que de por sí ya es un descuido. Una cosa es que viaje y otra cosa es que esté totalmente desconectado. Descuidamos a la persona cuando sabes que le encanta saber de ti. Mínimo decir, llegué bien, oye, te extraño, oye, voy para la casa. Descuidamos a la persona cuando no le dedicamos un día específico. O ya estamos acostumbrados a que todos los viernes salimos tú y yo solos, o los martes, o los jueves, o los domingos, y ya no lo hacemos. Estamos descuidando la relación. Evita, evita lo más que puedas el no poner las expectativas muy claras. O sea, es bueno hablarlo. Por eso dicen, la primera falla en una relación es la falta de comunicación. Espera mucho de ti la persona y tú no puedes dar eso que ella o él está esperando. Acláralo y dilo, dilo de una manera, te vas a ver honesto. Aunque al principio duela, pero también sé prudente en cómo lo dices. Y la tercera recomendación, mira, celos fuera. Y los celos se aplica a cualquier tipo de relación. La típica comadre que es él a la otra comadre porque en esta temporada ni le llama ni la busca. O la típica que, mira, vaya hasta que te acordaste. Pues si no te llamo yo, nunca me hablas. ¿Estás viendo que eso destruye la relación? No sé qué piensas sobre esto. Mayra, ¿estás de acuerdo con lo que acabo de decir, Mayra? Sí, bueno. Oye, no, me da gusto saludarte, amiga. A ver, ¿qué piensas sobre lo que acabo de decir, Mayra? Muy cierto, César. Muchas veces descuidamos tanto a la pareja, los hijos, los amigos. Oye, a todos nos ha pasado que de repente sentimos que descuidamos a nuestros hijos y nos entra una culpabilidad. ¿Tú tienes hijos, Mayra Quiñones? Claro que sí, tengo tres. Tres hijos, ¿qué edad tienen? Dieciocho, dieciséis y diez años. ¿Y te ha pasado que te sientes culpable porque crees que no les has dedicado el tiempo que crees que ellos merecen? Exacto, César, porque yo me divorcié y me he dedicado mucho a trabajar por ellos. Ay, amiga, es la que menos culpabilidad debe de sentir eres tú, mamita, ¿eh? Sí, y me he sentido así culpable de que, digo, no les doy el tiempo que a veces necesitan, pero pues el poquito de tiempo es la calidad más bien. ¿Me dejas hacerte una recomendación? Claro que sí. Es que siempre es bueno preguntar eso, porque a veces somos buenos para aconsejar cuando nadie nos pide un consejo. Pues te pregunto, ¿me dejas hacerte una recomendación? Claro que sí. Cada que sientas eso y que llegas bien cansada y que quisieras ponerte a jugar con tu hijo de diez años, ¿cuánto tiene el más pequeño? ¿Diez? Diez, ajá. Y que sientas eso y estás muerta de cansancio. Este, tú dile, oye, nada más te quiero recordar, precioso, que todo lo que estoy haciendo lo hago porque los amo, porque te quiero. Quisiera dedicarles más tiempo, quisiera estar con ustedes todo el día, pero si trabajo, trabajo con mucho amor por ustedes. Nada de que trabajo para que traguen y para que no les falte nada y no me reclame nada, hombre, ya están viendo cómo vengo toda fregada. Porque típico de que nos enojamos cuando nos reclaman. A mí sí llegó mi hija a decirme en alguna ocasión, papi, es que no estás y yo quiero que estés aquí conmigo, pero pues salgo a trabajar, no salgo a pasearme, ¿me explico? Exactamente. Y lo hago. Yo salgo de un trabajo y voy a otro. ¿Tienes dos trabajos, Mayra? Sí, dos trabajos y voy y vengo de uno a otro, pero pues ahí trato de estar lo más que se puede. Y le estás dando calidad de vida a tus tres hijos. Sí, porque los fines de semana sí son de ley, que esos días son de ellos. ¿A sábado y domingo son de ellos? Son de ellos. Así estés muerta de cansancio y les dedicas tiempo. Así es. Amiga, no sientas culpabilidad, preciosa, te lo pido de corazón, ¿eh? Ok. Oye, dime una cosa, ¿y el hombre qué dijo? Ahí te ves. Sí, pues ahí te ves. ¿Y te dejó? ¿Y no ayuda en nada al gasto? No, la decisión de dejarlo fue mía. Y del cargo de los niños es 100% mía. ¿Y él no ha hecho ningún esfuerzo por querer apoyarte con lo que es su responsabilidad también? No, de hecho ni trabajo tiene, así que no, es mía 100%. ¿Eres felizmente divorciada? Gracias a Dios. Claro que sí. ¿Y tus hijos entienden la situación? Sí, de hecho ellos ya están muy conscientes de que era mejor así, por el bien de todos. Amiga, te agradezco tanto tu llamada y muchas gracias por tu opinión y de veras admiro tu fortaleza ante esta adversidad tan grande, Mayra. Mayra Quiñones. Muchas gracias, César. Vamos a una pausa. No te vayas, estás en el placer de vivir. Ahoritita volvemos. No te compliques la existencia con personas tóxicas. No te enganches, supéralo y continúa escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En un momento continuamos. Sigue en contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, arroba DR César Lozano. Una nostalgia muy común en esta temporada es cómo poder recuperar esa relación, ese tiempo perdido. Pasaron los años y mis hijos crecieron tan rápido y siento que no estuve con ellos el tiempo suficiente. Bueno, a lo mejor entre la amistad, nos vimos, vimos que ya no somos los mismos amigos de antes, como que hay una barrera invisible. Cuando antes éramos hermanos, empezamos con la pareja Cristina Kennington, que ella es licenciada en psicología, máster en psicoterapia psicoanalítica, además directora general de CIPRE. Y le agradezco mucho que esté hoy aquí. Empecemos con la relación de pareja. Encantada de la invitación. Gracias. Primero que nada, yo siento que en esta temporada mucha gente le entra la nostalgia porque ve que la relación ya no es la misma de antes. Sí, sin duda, la nostalgia es una de las cosas que más se sienten en esta época. En lugar de sentir el amor, la amistad, la paz, es nostalgia. Sí, tanto las altas expectativas que ves en las películas y en los comerciales y demás, ves a las familias unidas, a las parejas enamoradas, y inmediatamente te remite y mi familia y mi pareja y mis amigos dónde están, ¿no? Y muchas veces nos hace pensar en la vida que tuvimos o en esos momentos que sí teníamos esa relación como fuerte. Y a mí me parecía como muy importante en relación a eso de hablar de la nostalgia, ¿no? Y la nostalgia es el sentimiento de pena por la lejanía, por la ausencia, la privación o la pérdida de algo o alguien. Y es algo recurrente que yo escucho en las sesiones con los pacientes, están constantemente tratando de recuperar lo perdido, ya sea lo perdido tanto en la relación sexual, en la relación de pareja, el romance, la amistad que tal vez tuvieron en algún momento en la relación, o inclusive recuperar una pareja que ya no está, ¿no? El reconquistar a la exesposa, reconquistar a la exnovia, al exnovio, el regresar al primer amor. Y hay como una cuestión constante de que el ser humano quiere volver a esos momentos en que se sentía pleno, en donde se sentía vibrar. Y lamentablemente, a mí me parecía como importante aprovechar esta época para que las personas pudiéramos reflexionar dos cosas. Una es que todos esos momentos hermosos y esas personas importantes en nuestra vida siempre van a estar con nosotros, ¿no? O sea, un viejo amor es parte de tu amor actual. A ver, entonces esa no es infidelidad mental decir, bueno, es que en esa temporada me pongo a recordar a tal etapa de mi vida. Hay gente que se siente culpable de eso, de decir, oye, pues estoy felizmente casado. Pues de verdad que yo te digo que yo pienso que todo lo que hemos vivido se va sumando como en diferentes capas. Ese beso de tu primer amor es parte de los besos que tienes con tu amor actual. Y no es necesario que... Lo dijo Cristina Kennington, mi terapeuta, lo dijo ella, ¿eh? No nada más yo, también lo dice Freud. Ah, caray, bueno, no, pues ya con eso como discutes. A ver, ¿qué hacer cuando empieza la nostalgia por un amor? ¿Qué recomendación? ¿Que lo aceptes? Yo creo que es importante el que tú aceptes en que jamás va a volver. Lo perdido se perdió. Y eso es algo bien duro porque es muy fácil querer regresar, ¿no? Es muy fácil querer volver a revivir. Pero la vida pasa solamente una vez. Y lo que tú ya perdiste, ya se fue. Puedes llegar a reconstruir algo más. Puedes reenamorarte de tu pareja actual. Puedes forjar una relación diferente con tus hijos. Pero regresar el tiempo, recuperar lo perdido o revivir lo que ya pasó, ya es imposible. Entonces, y... O sea, perdón que te interrumpa. Tómate una cápsula de Ubicatex. Exacto. Y di, eso ya se vivió. Fue su etapa, fue su momento y no lo puedes volver a revivir. Podrás reiniciar algo. Otra cosa. Otra pareja. O sea, ¿te causa sufrimiento el creer que se puede volver a revivir lo mismo? Pues yo creo que en parte te lleva a sentir una decepción. Porque tu expectativa de revivir algo que ya pasó va a ser que no importa lo que vivas, nunca va a ser exactamente igual, nunca va a ser lo mismo. Entonces tú vas a sentir una decepción. Tu expectativa de llevar a tu pareja al mismo lugar en donde vivieron la luna de miel. No vas a revivir la luna de miel, vas a vivir otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué te da risa? Pues por eso mismo digo que quieres volver a vivir la misma y la... Bueno, la misma intensidad, pues ¿cómo, papito? Después de tantos años de casado, pues ¿cómo te explico? No se puede. Yo creo que la idea del tema de hoy es como dos cosas. Una, el que aceptemos que esas cosas son parte de nosotros y nunca nos van a dejar. Dos, es que lo perdido ya fue. Y tres, el que el momento de vivir las cosas es ahora. Ahorita es el momento de expresar amor a tu pareja, a tus hijos, de vincularte, de voltearte a ver a los ojos y aceptar que la vida pasa y que no vas a poder volver al tiempo. Y que tanto es la vida, pero también es la muerte que nos recuerda que se va a acabar y que el tiempo no va a volver. Entonces es ahora. Y el estar pensando, anclado en el pasado, el que vas a poder revivir algo, solamente te va a traer una pesadez. Y eso se aplica en la relación con tus hijos, en la amistad y en todo lo que acabas de decir. Hasta en el trabajo. O sea, tú no puedes regresar el tiempo y decir, hubiera escogido otro socio. Es que yo me acuerdo que en aquella temporada me fue padrísimo, ahora no me fue igual. O sea, entendamos que las cosas son como deben de ser ahora y querer revivir las cosas causa sufrimiento. Exacto. Y tú dijiste un punto importante. Dijiste, revivirlo de antes, ahora, porque ya no está. Ahí se nos olvida un proceso en medio. O sea, las cosas las perdemos porque no queremos vivir el proceso, el trabajo de la relación de mis hijos. O sea, mis hijos, yo no puedo expresarle el afecto igual a mi hijo de dos que a mi hijo de seis, que a mi hijo de quince, que a mi hijo de veinte. Cristina Kennington, ¿te pueden encontrar en dónde el público? ¿En Facebook? En Facebook es Psicología Preventiva y la página de internet es www.psicologiapreventiva.com.mx Psicologiapreventiva.com.mx. Cristina Kennington, gracias por estas recomendaciones. Basta de nostalgia. Bueno, es natural la nostalgia en esta temporada. Es natural, pero hay que vivir ahora. Gracias, Cristina. Gracias. Una pausa. ¿Qué opinas sobre esto? Márcanos el teléfono en cabina, ya lo conoces. Una pausa. Ahorita volvemos. Que todo fluya y que nada influya. Sigue escuchando al Dr. César Lozano. Palabras de aliento con un experto. Dr. César Lozano. Vamos con Dari Mantecón por el placer de ir al cine. La recomendación en la pantalla grande. Querida Dari, ¿cómo estás? Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine. Con Dari Mantecón. ¿Qué tal, doctor? Como siempre y como cada semana, los saludo con mucho gusto. Y también a toda la gente que nos escucha en esta recomendación de la semana, que es lo nuevo en la pantalla de cine. Y vaya que esta es una ocasión sumamente especial, ya que yo soy muy fan, como sé que mucha gente que nos está escuchando en estos momentos, de Star Wars. Y esta es la película que estábamos esperando. Aparte, estoy un poco nerviosa, ahorita les digo por qué. Por fin llega Los Últimos Jedi, la nueva película de Star Wars, el episodio 8. Y aquí ya vamos a ver un poco sobre el entrenamiento de Rey, que es qué papel va a jugar esta mujer en toda la saga de Star Wars. Ya vamos a ver actuando nuevamente a Luke Skywalker junto con este personaje. Y pues bueno, saber de qué manera ellos dos es importante que hagan fuerza y que lleven nuevamente, ahora sí que a la fuerza, nuevamente la eleven sobre el lado oscuro. Estoy un poco nerviosa porque no quiero revelar spoilers. Mucha gente de ustedes me han escrito y me han dicho, oye, es que de repente me cuentas mucha trama. Y bueno, yo trato de contarles lo importante, como la carnita, lo padre de la película, sin darles tanto detalle específico, pero que ustedes puedan sorprenderse al ir a ver la película. Pero algunos detalles que sí les digo para que les presten atención y puedan ver otra perspectiva de la película. Por eso estoy nerviosa, porque quiero transmitirles lo padre que es esta película, lo mucho que la van a disfrutar, que no importa si en internet dicen que si está buena, que si la comparan con otro episodio, que si es mejor o que si no, ustedes vayan a disfrutarla. Como fanáticos de Star Wars, tienen que ir a verla, tienen que volver a escuchar la música de John Williams, tienen que volver a ver en pantalla grande a Luke Skywalker, a Mark Hamill, tienen que ver la última actuación de Carrie Fisher, de nuestra querida princesa Leia, que desafortunadamente acaba de fallecer este año. Y pues bueno, saber qué es lo que va a pasar con este personaje tan querido, la princesa Leia, y que créanme, tiene una escena que los va a dejar a todos con la piel chinita. Recordemos que la princesa Leia era sumamente fuerte. A pesar de que era una mujer, también, por supuesto, ella tenía todo el poder de la fuerza. Así que, ¿qué les digo, fanáticos? De verdad, váyanla a ver. Si no son fans, si a lo mejor no vieron alguna que otra película muy mal, por cierto, pero tienen que verlas, le van a entender perfectamente. Y en general es una película que van a disfrutar. Están retomando mucha historia de las trilogías pasadas, de las trilogías originales. Y me parece eso muy correcto para que haga un enlace entre la generación nueva y la generación viejita o veterana que somos nosotros. Así que ya lo saben, episodio 8, Los Últimos Jedi, ya está en cartelera. No les quiero contar mucho detalle. Creo que con lo que ya les conté es suficiente. Váyanla a ver, disfrútenla, vayan en familia y revivan esa infancia que tuvieron coleccionando los juguetes, viendo Darth Vader, escuchando la música de Star Wars, toda la música clásica. Y, pues, bueno, las escenas, todas las escenas memorables. Algunos diálogos que les van a recordar a los episodios pasados. Y, por supuesto, a todos los personajes que aparecen en esta nueva entrega, a los nuevos personajes. Y, ojo, a los viejitos también, a los veteranos, a los buenos. Star Wars, Los Últimos Jedi, ya en todos los cines. Gracias, doctor. Van mis redes sociales. En Twitter estoy como arroba Dari con Y ocho tres. Y en Facebook mi página es Dari Mantecón. Hasta luego. Y, por supuesto, que la fuerza los acompañe. Gracias, Dari. Como siempre, feliz de compartir contigo por el placer de vivir. Mi gente de Ciudad Acuña, Coahuila. Les saludo con todo mi afecto, mi cariño. Y a la gente que está en frontera con Acuña, que me escuchan a través de Hexa 91.5. Obviamente, Monclova, Piedras Negras, Torreón, Coahuila. Gracias por estar siempre en sintonía. Hacemos este programa con tanto gusto. Quiero decirte, y nuestro compromiso vigente. Siempre, siempre escucharás un programa ameno, entretenido y hasta divertido. Te prometo que este compromiso está vigente para el próximo 2018. Hacer programas de calidad que te gusten, que lo disfrutes y que verdaderamente digas, valió la pena escuchar Por el Placer de Vivir. Próximamente, lo mejor del año de Por el Placer de Vivir, no te vayas a perder los mejores programas del año. La próxima semana. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Así como hoy, tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía. Escúchanos en la próxima emisión de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano por el 97.3